Pronto Facebook cambiará tu muro, pero si quieres seguir recibiendo nuestros vídeos y noticias, sigue atento los siguientes pasos. En tu móvil, entra en el perfil del faro de Ceuta y dale a Siguiendo. A continuación, selecciona Recibir notificaciones y entre las opciones, elige Ver primero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.